¿Cómo están amigos? Bienvenidos a OMPTV, el micronoticiero producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Aquí les presentaremos las noticias más importantes en el ámbito electoral a nivel nacional. La OMP ha sido reconocida por la Asociación Civil Ciudadanos al Día por tres de sus aplicativos puestos en práctica en las últimas elecciones generales 2021. Elige tu local de votación, sistema de escrutinio automatizado y el aplicativo Claridad han obtenido el reconocimiento como buena práctica en gestión pública 2021 en las categorías de Servicio de Atención al Ciudadano, sistemas de gestión interna, así como en transparencia y acceso a la información. Es importante indicar que el aplicativo Elige tu local de votación fue puesto a disposición de la ciudadanía con la finalidad de que puedan elegir el local de votación más cercano a su domicilio. Y mediante el sistema de escrutinio automatizado, se registraron e imprimieron los resultados del escrutinio, para luego transmitirlos desde el mismo local de votación, lo cual facilitó la rápida difusión de los resultados. A su vez, el aplicativo Claridad permite conocer a los aportantes de cada organización política, así como la información financiera de campaña de las elecciones generales 2021. Estos logros ratifican el proceso de mejora continua e innovación de la OMP, con lo cual se busca brindar a la población servicios con altos estándares de calidad. La OMP, desde el 2005, cuenta con 19 oficinas regionales de coordinación, o RC, instaladas a nivel nacional, las cuales funcionan de manera permanente al servicio de la ciudadanía. Estas oficinas desconcentradas son responsables de ejecutar las funciones institucionales, atendiendo las solicitudes de la población y de las organizaciones políticas. La función que realiza la OMP, no solamente en Cacamarte, sino a nivel nacional, son diferentes. Uno de ellos es educación electoral. También brindamos talleres de educación electoral a centros poblados. También tenemos talleres a estudiantes de la Policía Nacional, que se desarrolla a veces uno o dos veces al año. Y también a las organizaciones políticas o movimientos regionales en nuestra región. También tenemos asistencias técnicas. Somos un soporte para las ODPs en cada región. Además, expiden los formatos de quita electoral, los cuales permiten el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadano según la ley número 26300. En la página web de la OMP podrás encontrar la ubicación de cada una de las 19 ORC. La OMP prevé conformar nuevas ORC a fin de llevar nuestros servicios a más ciudadanos. La OMP organizará y ejecutará las elecciones municipales complementarias del distrito de Chipao en la región Ayacucho a realizarse el próximo 10 de octubre. Para esta elección se encuentran hábiles para votar 1.914 electores. Esta elección es convocada nuevamente luego de dos procesos fallidos para elegir a sus autoridades sediles. Cabe recordar que en las elecciones regionales y municipales del año 2018 se declaró la nulidad del proceso en 12 distritos del interior del país, incluido Chipao, por lo que se convocó a un proceso complementario para julio de 2019, el cual también fue anulado por ausentismo de los electores, teniendo que convocarse a una nueva elección para el 29 de marzo de 2020, que no pudo realizarse debido a la pandemia por la COVID-19. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de OMPE TV. Con nosotros será hasta el próximo sábado a la misma hora y recuerden que para más información pueden ingresar a nuestra página web www.ompe.gov.pe y nuestras redes sociales. Hasta entonces.